Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Entrando Lady Kate, la número 4 del aparato de partidas, Allowance Optional Claiming. En una milla a la distancia, cuando entre Narsdale, tendremos la partida. Entró Narsdale, partida en la sexta carrera en Goldstream Park. Retrasa un poco Bella Shao, queda última pero cerca. Viene por la parte externa, la llegó a Narsdale y por dentro, Carl Kiddin. A buscar el primer lugar, desplaza por fuera a Narsdale y está dominando ligeramente. El ejemplar, Carl Kiddin, está en el segundo. En el tercero avanza Lady Kate, aunque Bella Shao fuerza el paso de la carrera por dentro y viene a buscar el primer lugar junto a Lady Kate. El último es para Ballscript. 23-1, el primer cuarto de milla. Domina Carl Kiddin. Lady Kate está en el segundo puesto. Narsdale en el tercero. La llegó a Bella Shao, está en el cuarto lugar y sigue última la llegó a Ballscript. Está Carl Kiddin dominando con Tyler Gafalión. La sexta carrera en Goldstream Park. El ejemplar Lady Kate está en el segundo. Y ahora Ballscript ataca por la parte exterior y cae al tercer lugar. Cuando pasan en 45-2. La media milla, Carl Kiddin adelante. Lady Kate en el segundo. Ballscript en el tercero. Bella Shao viene para el cuarto puesto. Cae Lady Kate sobre la puntera y Ballscript en el tercero. Muy cerca está Lady Kate acompañando. La llegó a Carl Kiddin y Ballscript tercia en la pelea. Entran en la recta final. Está por el centro Lady Kate dominando la prueba. Insiste por dentro. La llegó a Carl Kiddin y viene a Bella Shao para pelear el tercero con Ballscript. Pero Lady Kate está sola en la punta. Ballscript para el segundo. Les gana la hija de Bernardini con José Luis Ortiz. Ganó Lady Kate la número cuatro. Segunda, la ejemplar Ballscript. Tercera, la llegó a Bella Shao y guarda Carl Kiddin.